Hola, buenas. Hoy vamos a ver una herramienta digital básica que sirve para grabar vídeos de corta duración en la versión gratuita hasta minuto y medio de una forma muy sencilla e instintiva y los alumnos podrán ver los vídeos grabados por los compañeros. Esto puede servir, por ejemplo, para en una enseñanza online que los alumnos puedan presentarse al principio del curso, conocerse unos a otros. Puede servir para crear un foro en que los alumnos dejen su opinión de forma oral en vez de hacerlo por escrito. Y puede servir también para generar debate y que los estudiantes den su opinión, etc. Las posibilidades, como siempre, son infinitas y dependerán de la creatividad que tenga el profesor o que tengan los propios estudiantes. Podríamos ir a través de mi Simbaloo, Flipgrid, o bueno, o ya la página, poniéndola en cualquier buscador, la página a la que hemos llegado, de Flipgrid.com, info.flipgrid.com, ¿de acuerdo? Por supuesto, tenéis en el botón de la derecha el de registrarse. Pinchando en él se nos abriría la ventana y nos podríamos registrar directamente a través de Google, como es mi caso, ¿de acuerdo? Y se nos abriría esta pantalla. Se compone de Grids y de Topics, ¿de acuerdo? Grids vendría a ser como un aula. En la versión gratuita solo podemos tener un aula. Como yo ya tengo un aula creada, no puedo crear otra, pero es tan sencillo como darle a ese botón y crear un aula. ¿De acuerdo? Solo nos va a pedir poner un título y sin más, ¿de acuerdo? En el momento que tengamos un aula creada, se nos genera un código y será lo que utilizaremos para compartirlo con nuestros estudiantes. Le damos a ser y podemos ver el link de enlace que tendríamos que darle a nuestros estudiantes. En este caso, no es necesario porque si voy aquí, en donde está el código, puedo verlo directamente con un estudiante. ¿De acuerdo? Por lo tanto, voy a entrar ahí, que es lo mismo que entraría el estudiante para verlo, ¿de acuerdo? Pero primero, por supuesto, voy al Grid y ahí, ¿vale? Dentro del aula, crearía Topics, ¿vale? Ahora tengo un Topic creado, Ideas, y puedo crear más Topics. Es decir, aunque la versión gratuita solo permita crear un aula, sí es interesante que podemos crear diferentes Topics, diferentes temas. ¿De acuerdo? Voy a volver a la hoja anterior y, como decía, para verlo como un estudiante, como lo verían ellos yendo al enlace, voy aquí, le doy, esto es lo que verían los estudiantes, ¿de acuerdo? Esto es lo que verían los estudiantes si entraran directamente, ¿vale? A través del enlace proporcionado. Como veis, he grabado dos vídeos, bueno, pues para tener algo. Ahí serían los vídeos de los diferentes alumnos, según los fueran grabando. Entonces, van a tener la posibilidad de ver los vídeos de los compañeros, pinchando en uno de ellos. Esta es una prueba para el tutorial que estoy preparando. Como veis, la grabación con la cámara, le podemos poner un like, una idea, podemos poner diferentes emoticonos y simplemente grabaríamos nuestro vídeo. Le daríamos a añadir, le daríamos a grabar, empezaría una cuenta atrás y todo lo que dijéramos a partir de este momento y todo lo que hiciéramos quedaría grabado. Cuando creamos que hemos terminado, le daremos a siguiente y tenemos una previsualización, porque si no nos gusta, podremos enviar la papelera y si no, le daremos a siguiente. Lo siguiente que nos pide es una foto para que quede cómoda de portada, ¿vale? Y nos da la posibilidad de poner algo, ¿vale? Si queremos poner algún tipo de muñeco, de emoticono, etcétera, ¿vale? Vamos a poner un dinosaurio por aquí, ¿de acuerdo? Lo hago más pequeño y lo pongo ahí, dinosaurio, ¿de acuerdo? Le damos para adelante, se está grabando el vídeo, ponemos un nombre, tiene otras posibilidades opcionales, ¿de acuerdo? Que no es necesario cubrir y el vídeo queda cargado y ahí lo vemos, ¿vale? Ya tendríamos los vídeos de tres estudiantes y los demás podrían verlo y por lo tanto tenerlos en cuenta a la hora de grabar su vídeo, etcétera. Las posibilidades son muchas, es muy fácil, muy dinámico y muy instintivo. Creo que es una herramienta realmente que puede resultar muy práctica y hay que buscarle con creatividad todas las opciones que puede ofrecernos ya en su versión gratuita, ¿de acuerdo? Muchas gracias.